Vos clara eche lindonar, os curan huevo e increpar, robo el fujendo el somnido, a pedre cristo's promecar. Mestian preso y mal dormido, o el sol de esta asociado, si nos refugiere de amor, fut orbat un enosiu. Esus un anios mitidur, lais are gratis de tildur, omnes proindu urgencia, vocem de muscul lacrimis. Segundo utum fulsei, mundum que morroi cinsei, mundum proreatu univa, seldospirus cum protea. Zulmo parentil gloria, nato puesil victoria, el franinil labo serida, el secul morum e secul. Amén. 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 Amén.